La semana anterior en el centro de vacunación del Cantón Girón aumentó notablemente la asistencia de personas en pos de vacunas, a diferencia de los días anteriores que era escasa la demanda, lo cual traía preocupación a las autoridades y ciudadanía en general, porque, a pesar de existir las dosis suficientes, era baja la asistencia de personas que se encasillaban en el rango de edad autorizado. El panorama cambió en forma radical a partir del miércoles 14 de julio, cuando la edad de vacunación en Girón empezó a darse desde los 20 años. A pesar de que se formaron largas filas, el proceso se cumplió en forma ágil. El viernes, el rango de edad se amplió más aún y sin restricción alguna. Hombres y mujeres a partir de los 16 años fueron vacunados. En el Cantón Girón, el Distrito de Salud 01-D03 maneja los datos de población de Girón de la siguiente manera. Adultos mayores, 1,006. Personas de 50 a 64 años, 1,387. Personas de 18 a 49 años, 5,752. Personas de 16 a 17 años, 428. Total, 8,573 personas. Con este antecedente, los resultados alcanzados en Girón a la fecha son los siguientes. 5,991 primeras dosis aplicadas. 2,289 segundas dosis aplicadas, dando un total de 8,280. De este total, el porcentaje de vacunas aplicadas según las edades son, entendiéndose como cobertura parcial a la primera dosis y cobertura total a quienes han recibido ya las dos dosis. La población de adultos mayores se estima en 1,006 personas. Han recibido primeras dosis 1,381 y segundas dosis 1,306, que significa una cobertura parcial del 137,28% y cobertura total del 129,82%. La población de 50 a 64 años es de 1,387, que han recibido la primera dosis 1,522 y segunda dosis 739, con una cobertura parcial del 109,73% y cobertura total del 53,28%. La población de 18 a 49 años oscila en 5,752. Han recibido la primera dosis 2,926 y 239 la segunda dosis, que representa una cobertura parcial del 50,87% y total del 4,16%. Y la población de 16 a 17 años se calcula en 428, que han recibido la primera dosis 162 y 5 la segunda dosis, lo que representa que el 37,85% están parcialmente vacunados y un 1,16% vacunados en forma total. De manera general, estos datos reflejan que en Girón que el 69,88% recibió la primera dosis y el 26,70% de las dos dosis. Cabe mencionar que estos resultados son variables respecto a la población domiciliada en Girón, pues se debe considerar que por la apertura sin considerar el lugar de residencia, existe un alto número de personas que han venido desde otros lugares a vacunarse. Por ello, en algunos casos, el porcentaje sobrepasa el 100% de la proyección poblacional gironense.